Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo A la madre que me parió y a cada uno de mis hijos A mi viejo allá en el cielo los consejos que me dijo Gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo Fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos Nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo Mijo, Pedro, desciframos el acertijo Mijo, gracias Yo te voy a dar lo de cómo es que el barbo opera Pa' que nosotros caigamos en tiempo Para hablarte claro, pensé que estaba odio Que se me perdió el camino y que me traicionó el destino Me sentía roto, bien solo y vacío Veía motero contra el mundo, siempre estaba aborrecido Aprendido que el dolor a veces parte del proceso Que uno puede hacer de todo lo malo es hacerlo en exceso Toma bien las decisiones y es que está la diferencia Dios te aprieta, no te ahoga pa' que tú crees conciencia Gracias, bendición y gracias Todo lo que nos pasa Tiene una razón Yo sí he cogido cantazos en esta vida Me he dado duro contra el piso Pero Dios quiere que siga Aprendiendo de mis errores Haciendo mi hombre en el camino Porque soy igual que usted El agua no puedo hacer vino Yo solo soy otro humano en esta tierra Que aunque hable de amor y paz No puedo evitar la guerra Pobre de aquel que a lo más tenía el zaperi Prefiero reírle en un coro Y a llorarle en un perra Aunque uno pone y dispone No es como uno supone No es pa' que tú le cuestiones Si él nos quita y él nos pone Aunque uno pone y dispone No es como uno supone No es pa' que tú le cuestiones Si él nos quita y él nos pone Gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Hacho, gracia Bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón No es malo So good, so love, come to follow up Because now we don't talk To stay on track In a mean, celiby, we don't fuck with rock Baby, we don't think we don't fuck with rock It's so good, so love, come to follow up But now we don't stop To stay on track Con misericordia We don't fuck with rock We don't fuck with rock Gracia, bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Hacho, gracia Bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Una razón Gracias Bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Hacho, gracia Bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Tiene una razón Gracias Bendición y gracia Bendición y gracia Hacho, me siento cabrón En serio Hacho, me siento cabrón Mis amigos, los bendidos Los que están, los que se han ido Brillando, brillando Alumbrando en el camino Digo Yo en Santiago Pa' ser sin ti Conmigo Bendición y gracia Bendición y gracia Bendición y gracia Bendición y gracia Buenas noches, gracia